Advertencia, el contenido de este video para algunos podría ser ofensivo y la gente que participa son responsables de sus dichas palabras. Te invitamos a que disfrutes tanto por audio y video. Gracias espectadores. Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Bella Ángel Podcast con su filtrona Bella Ángel Plebes. Recuerden que el podcast lo puedes escuchar por Spotify y Amazon. No sea huevón, oiga, se anda barriendo, se anda lavando los trastes, póngale Spotify y decí, mira, tomás a cine celular, dígale a la Alexa, Alexa, Bella Ángel, y listo. Vámonos con el intro. Hey, soy mi cabella Ángel, la Gucci presa. Mis amores, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, que la neta yo no pensé que iba a estar aquí. Yo me siento muy halagada de tenerte aquí, Axel. Gracias, Bella, por la invitación. Hombre, qué chulada tenerte aquí, un personajazo. Oye, qué chulada Culiacán. La verdad, la primera vez que ando por acá y me gustó, andaba caminando ahí en el hotel, todo eso, y bien tranquilo todo, la verdad. Sí, cómo venías con el chico del chofer ahí. Oye, platicándome todo, platicándome todo. No, mira, aquí así, aquí acá, pero pues qué bueno. Y tú, ay, ay, ay. Sí, dije, ¿para dónde me lleva? Oiga, ¿sí le dieron bien la dirección? Es que estamos bien metidos, Fles, parece bien refundido esto, la neta. No digas nada, producción. Saque dinero, pues, para pagar bien un lugar. Es que son bien pejosos. No, pero está bonito, oye, aquí está con mal. No, pues ya aquí adentro, sí. Ah, sí, sí. ¿Para allá? Cuando pisoteas, diría, dijiste, es por aquí. O qué me van a hacer, dijiste. Oye, Axel, para que nos platiques un poquito en qué podcast has salido, para que la gente vaya ambientándose. Mira, en el primero que salí fue con Ociler Repower de Edda Monterrey, y luego después de ahí fue con Gusgri. Un saludo a Gusgri, que hace rato estaba platicando con él. Y luego de ahí me grabó unos que se llaman El Cuarto Incómodo, igual de allá de Monterrey. Y luego me grabó un chavo de Yucatán, también es un youtuber que es famoso allá en Yucatán. Y la quinta fue con, es uno de México, que se llama Soy Camilo. Pero esa fue por videollamada, fue una plática así por videollamada. Muy bien. Ya van cinco y con estas seis. Ay, qué horror. Y las que faltan. Y los que faltan, y aquí en Sinaloa también. Ojalá, vas a ver. Primeramente, Dios. Y obviamente que dices que ya traes unos proyectitos por ahí, ¿verdad? Gracias a Dios, bella, que se me han abierto las puertas. Digo, mucha gente que supo que cuando sales de una cárcel se te cierran muchas puertas. De hecho, yo en la primera entrevista perdí a mi pareja, perdí la custodia de mi hijo y perdí el trabajo. Lleva a cumplir un año y llevaba once meses. Y era cuando el presidente sacó de que a partir de hoy, doce días de vacaciones por año y que no sé qué. Yo bien contento porque llevé a cumplir un año en la empresa. Y les empecé a presumir el podcast en el que yo había estado, conocí la Repower. Y llegó a oídos de los encargados, de los supervisores y me corrieron. Ay, no, qué fuerte. Fíjate que gracias a ese podcast se me han abierto un chorro de oportunidades, pero también sí perdí a mi pareja que daba cinco años con él. Y el hijo que, perdón que me meta en tus temas sentimentales. No, adelante. Pero el hijo que tienes fue por, o sea, con una mujer o lo adoptaste. No, no, no. Fue con una chava que era mi amiga. Ok. Éramos amigos. Las amigas se comen ya. Fíjate cómo estuvo ella. Te lo voy a platicar. Nunca lo he platicado, güey. Fíjate que te va a estar bien chingón. Viajar hasta aquí y platicártelo. Ella era una amiga mía que trabajaba como modelo de Arca en la Coca-Cola de allá en el estadio. Ok. Pero iba muy seguido a verme al penal. Ok. Entonces ella sabía la situación de ahí que de repente te podían matar en cualquier momento y ya no había nada que hacer. Entonces ella escuchaba todos esos comentarios en la fila y un día llega y me dice, oye, es que quiero tener un hijo tuyo por si después ya no te vuelvo a ver. Y luego le digo, pero ¿cómo le vamos a hacer? Ojo, pues mira, yo cuando tenga el niño, dice, yo se lo voy a regalar a tu mamá. Dice, pero yo quiero tener un hijo tuyo. Y fue planeado, la verdad. O sea, lo tuvimos, este, me lo llevaba cada semana. Me llevó desde, ella iba embarazada, pero como amiga. O sea, nunca fue mi pareja porque ella sabía mis sentimientos. Sabía que me gustaban los chavos. Sí. Pero quería, bueno, yo en mi caso quería tener un hijo porque no sabía si iba. Pero hubo ese contacto y todo. Sí, claro, claro, claro. De hecho, en la misma celda. Ok. Wow. En la misma celda se podía. Por eso te digo, después de que ella se embarazó y todo, ¿siguió el contacto físico o no? No, 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 no. Nomás fue una vez. Ok. Quedó ella de que, vaya, cuando pasó eso, me imagino que pasaron como dos o tres semanas y un día llega con el, cuando le desaparece el niño en una foto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice, plebes? A ver, producción. Me acuerdo. Tengo la palabra. No. ¿Ultrasonido? El ultrasonido. Y yo bien emocionado porque fue en visita. Es que me corrieron de mi casa porque se le embarazó. Le digo, márcale a mi mamá, que mi mamá te acepte en su casa, no pasa nada. Y yo bien emocionado, bien emocionado. Porque adentro vivías con tristezas y con, siempre pensando en si te iban a matar. Entonces una emoción de este, de esta magnitud para mí fue grandiosa. Sí, claro. Y aparte un hijo da vida a uno. La verdad que sí. Te da muchas ganas de luchar y las mamás también. De salir adelante, bella. Sí, pues también cuando uno tiene de meta a su mamá, cuando tiene a sus hijos y muchas cosas, ¿verdad? En la vida. A ver, ¿nos vas a platicar? ¿Qué quieres platicar, Axel? Lo que me preguntes. Lo que me preguntes. A mí no me da miedo el éxito. Va, a mí tampoco. Vamos a darle. Yo vine hasta acá a conocerte y a platicarte todo. Qué chulada. Entonces vamos a darle. Yo emocionada. Pues mira, dijiste que querías platicar de una cuestión de tu referencia sexual, ¿verdad? Que estabas en el topo chico. Si tú nos quieres compartir eso, con mucho respeto, adelante. Mira, yo tuve malas complicaciones en cadereita, porque en cadereita nadie sabía que yo era gay. Si me explico. Yo siempre me la pasé como maestro de arte y cultura, dando clases de actuación y al mes hacíamos un show. Lo preparábamos todo. Bueno, éramos siete, ocho internos, diez internos. Todos los días ensayábamos y al mes lo presentábamos a la misma visita. Cuando mi pareja en ese tiempo, él investiga que él puede entrar a la íntima, él pide los datos adentro del penal y en el penal me mandan a hablar a mí. Oye, es que hay un chavo que quiere venir contigo a la íntima. Necesitamos estos requisitos para que pueda entrar. Y yo no sabía que se podía. Yo pensé que eran puras mujeres. Y me pidieron pues lo normal, la prueba de SIDA, todo lo que te puedas imaginar de sangre. Cuando me los entregan, yo trabajaba en enfermería. O sea, yo le ayudaba como que al doctor ahí a darle así como que inyectaba insulinas, checaba presiones y todo ese tipo de cosas. Pues cuando veo los papeles de mi pareja en el escritorio, le digo al médico, oye, ¿puedo ir a la íntima? Y dice, sí. Le digo, ¿estás seguro? Porque nunca ha entrado un hombre a la íntima aquí. Dijo, no, pues te vas a echar encima a todos los celadores. Dice, pero ya te lo autorizamos. ¿Y cómo te sentiste con esa respuesta? Pues mira, bella, al principio, déjame te digo que no era normal. Porque no es, o sea, ves la fila de 60, 70 señoras y nomás un chavo formado. Y todos los chavos que estaban en el penal, compañeros míos, ¡Ah, chinga! ¿Con quién viene ese vato? ¿Cómo que un vato? ¿Sí me explico? Entonces cuando me, lo ven a él que se mete un cuarto que le asignan y luego me ven que me meto yo ahí, al día siguiente fue el mitote en todo el penal. ¡No manches! ¿Y cómo te sentiste la neta? ¿Qué dijiste? Ni modo, los mitotes se hacen para los ranchos. Te voy a decir una cosa. Fíjate que fue más el morbo de los internos. Porque era como que yo bajaba a los talleres temprano y de repente nosotros les llamamos canasteros a los que van a la tienda por coco, así. Oye, ¿tienen que te mandan una coca y unas papas? ¿Quién? No, pues el encargado de aquel. ¿Y eso? No, pues no sé. Ah, no, pues gracias. Y luego de repente, oye, ¿no puedes ir a la celda a platicar un rato? O sea, ya veía yo otras facciones de los mismos internos. Internos que por dentro estaban tapados, se destaparon cuando vieron que yo iba a la íntima. Entonces ya era de que señores que ya llevan 20 años ahí y así ya como que te querían ligar y cositas así. Oye, pues sí, pero, o sea, voy a hacer un comentario a lo mejor muy tonto, ¿verdad? Pero todo bien recibido en este mundo, hombre. Estamos llenos de tontos. Este, la neta, pues cómo no, tantos años encerrados. Imagínate con la pura mano. De hecho, así es ahí, veía. Cuando se enteraron de lo mío, así fue. O sea, que te viste es un bufé. No, 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 no. No me metí con nadie, veía. No, con nadie porque siempre respetaba al 100% de mi pareja. Una y otra y muchas enfermedades ahí adentro. O sea, la neta, nunca, nunca hice algo con nadie. Pero sí se empezaron a destapar los mismos internos que estaban ahí. De que según bien machines y con puras mujeres y cuando supieron que yo era así, ya era como que me hablaban bonito. Esos que se me quedaban viendo feo, ahora me hablaban bonito y querían ligar de esa manera. Eso por ese lado. Claro. Por el otro lado de las revisiones y eran más... Las revisiones estaban más culeras. ¿Cómo eran las revisiones? Para él, normal. Ok. Normal, pero para mí, sí era más cabronas de que te encueran. Completamente, literal, te encueran. Ok. Te ponen una lamparita, ya sabes dónde. En el analítico. Y te están checando que no traigas nada. Ah. Así de esas. Ay, no, qué fuerte. Y muchas de las veces cuando le tocaba estar un comandante ahí medio sangroncito de los heladores, que me tocaba él de noche, era de que haz sentadillas y tose. Y tienes que estar haciendo sentadillas y tosiendo. ¿Y por qué tos? ¿Por qué tos? Para que vean que no traes nada guardado adentro. Ahora pues, no me sabía esa. Es que eso es una... Es una escondita ahí adentro de la cárcel, bella. ¿A poco? Sí. Sí, sí, sí. Mira, yo cago el torniquete, no sabía eso, plebe. Me quedé no nadada. Ese es un escondite. Gente que tiene celulares y hay revisiones, ahí lo guardan. Gente que tiene droga y está prohibida y hay revisiones, ahí se lo meten. Pues es que en muchos lugares se ha oído que pues sí, o sea, también las mujeres creo que han participado, ¿no? Inducirse en cosas en sus áreas femeninas. Así es. Que es la vagina, ¿no? Este, yo no sé, pues he escuchado obviamente en las noticias chismes, todo eso. Me han contado, como dicen por ahí. Y sí, pues son agujeros y pues tienen que revisar, ni modo. O sea, más en una cárcel, pues de que, pues imagínate, llevan tanto tiempo encerrados. ¿Tú crees que no tenían vicios? Digo yo. Claro. Por ejemplo, tú, este, ¿tú puedes platicar por qué estuviste encerrado, Axel? Sí, claro. A ver. Mira, yo ya lo platiqué, pero lo voy a volver a decir. Yo tenía una relación tóxica con una señora. Ahorita le llaman tóxica. En esos años no, ¿verdad? Van a sugar, mamá. Ahorita le llaman así. En ese tiempo era una conocida que me daba dinero, ¿no? Una vieja loca. Exacto. Entonces ya era como que muy constante el servicio que ella, ella me hablaba. ¿Sagura? Ella. Yo sabía que sus hijos no estaban en Monterrey. Yo sabía que estaba casada, pero que no estaba con el marido. Ella aparte de estar casada andaba con otra persona que era un comediante que salía en un canal de ahí de Multimedios, de allá de Monterrey. Ya tumbaron el podcast. No, no, no. De hecho, por eso me invitaron al canal, ¿eh? De hecho, por eso me invitaron al canal. Y cuando llegué al canal… Ay, me dijiste algo muy importante sobre ese comediante. Sí, sí, sí. Ya hice un colapso ahí. Cuando yo llegué al canal, Chavana y el productor, todos sabían de quién se trataba. ¡Otra! Porque es una mierda esa persona. Porque también te hizo algo, ¿no? Es que él pagaba, bella. Él pagó siete semanas para que me pegaran y la última que nunca se la perdoné hasta que aprendes a perdonar por Dios propio, es porque pagó para que me violaran. En esa ya no lo aguanté. O sea, vaya, el coraje que yo traía encima. El coraje era enorme. ¡Qué mala onda! Cuando yo salí, ya que me desconecté de todo eso, de repente lo vi en un programa de televisión y otra vez el coraje volvió a surgir. Por eso era de que quiero que me inviten con Chavana y voy a estar ahí para conocerlo. Pero ya lo habían corrido de ahí. Ya no trabajaba ahí. Por problemas que él mismo cometió con el equipo de las chavas de ahí. Y por ejemplo, ok, la señora, retomo el contexto. La señora pues estaba contigo como Sugar y tenía el comediante, tenía sus hijos, pero no estaban en Monterey o así. Este… ¿Y por qué fue el proceso entonces de que tú pasas a Topo Chico? O sea, ahí queda como… El día que nos agarran a ella y a mí, nos agarraron afuera de un casino de apuestas. Ok. A los dos. A mí me suben a una camioneta de ministeriales y a ella un carro. Nos llevan por zonas distintas. A mí me iban pegando, pero yo no sabía el contexto, yo no sabía ni por qué me habían agarrado ni nada. Con decirte que nos imaginábamos que era un secuestro en ese tiempo, porque no sabíamos nada, ni ella ni yo. No, sino que llegamos y cuando se me cae la playera que me tenían ellos en la cabeza, veo que era la ministerial. Entonces, cuando ya entro a la ministerial y veo que está esta señora también ahí, oye, ¿qué pasa? No, pues no sé, y no sé, y no sé. En ese tiempo yo traía un reloj que había costado una la nota que ella me lo había regalado. ¿Como un cuánto? Creo que le costó como 25 mil pesos, algo así. Ah, igual que aquel. En ese tiempo, ¿verdad? Y yo, a mí se me ocurre decirle a un ministerial, ah, y también trae un rosario de esos de los que se usaban mucho de oro laminado. Bueno, de esos. Y a mí se me ocurre decirle a un ministerial, oye, si quieres te doy mi reloj y mi rosario. Dime, ¿por qué estoy aquí? Quería saber, pues. ¿De qué nos están acusando, vaya? No, pues resulta que te están empapelando. Ahí conocí la palabra empapelar. Te están empapelando. Esta señora tiene esposo y no sabe ni quién es. Y el esposo es el que pagó para este, para esta carpeta. Híjole. Entonces me dan chance de platicar con ella. Le digo, oye, ¿qué pedo? No, es que es fulano de tal. Es que nos vio y por eso. Pero no, al rato salimos, al rato salimos. Y no fue así. Todos los días que yo la veía, veía a ella. Bueno, nos veíamos cuando íbamos a la sala de abogados. Pero no podíamos hablar. A ella lo cuidaba una chava y a mí me cuidaba un chavo. No podíamos entre nosotros. Pero ella me mandaba comidas con una carta dentro del arroz donde yo leía cómo iba el proceso, todo. Ahí me explicaba todo y me mandaba dinero todos los días. Ahí dentro de... Era como un plato de comida, pero en el arroz, como bien emplayado, ahí venía como una bolsita envuelta y era una carta con 100 pesos, 200 pesos. Y en la carta me explicaba cómo iban según los abogados que nos estaban ayudando. Pero te daba esa tranquilidad, aunque no fuera así. Entonces, por ejemplo, si en la nota decía, ya pronto vas a salir, no era así. Yo siempre me imaginé que íbamos a salir. Inclusive veía en la sentencia un día antes que me mandó la última comida porque yo no podía responderle. Claro. Ella nomás me podía mandar, pero yo describirle algo yo no podía. Un día antes yo veo en la carta que dice, ya mañana nos vamos, mañana en la sentencia, mañana nos vamos para que te prepares. Pues con madre dije, no, pues ya, ya me voy. Ya chingué, dijiste. Llevábamos seis meses y donde vamos a la sala de abogados y que leen, leen el proceso y que a ella la sacan absuelta y a mí me dan 12 años. Fue así como que. Hombre, abuelada. Y yo nomás veo que ella agacha la cabeza y me dice que la perdone. Y le digo, ¿cómo? No, pronto te voy a sacar y pronto te voy a sacar. Y no fue así. Ya no volviste a saber de ella. Hasta que no la vi en televisión. Ah. De eso es cuando graban al público. Sí. Bueno, grabaron al público y ella estaba sentada ahí. Y por verla a ella me di cuenta de que el esposo salía ahí con Chabana. Porque yo ni he enterado estaba de que la pareja de ella salía ahí. Sino cuando la veo a ella, le dije, ah, chinga, ¿qué está haciendo esta vieja aquí? Entonces, a los minutos que veo que pasan a un comediante ahí, dije, ah, es este vato. Ah, o sea que la señora llevaba al esposo a ver a su propio amante en su cara. No, la señora estaba casado con un abogado. Sí. Pero tenía otra pareja que era el comediante. Ok. Que fue a ver. Y me tenía a mí. Tenía tres, se da cuenta. El esposo que le daba su dinero, que es abogado, pero no estaba con él. El comediante, que era su pareja actual. Pero fueron a verlo, ¿no? A ese programa, ¿qué dices? No. Él salía en ese programa. Ok, sí. Y ella estaba como de espectadora en el público. Cuando le dan un paneo a la gente, la veo yo a ella en el público. Y yo busqué, porque fui a buscarle a su fraccionamiento, fui a buscarle a los casinos que se juntaban para que me dieran explicaciones, por qué me había dejado ahí. Y eso que me fue bien, bella, porque a mí me dieron 12 años. A mí me rebajaron a seis años de sentencia porque yo era maestro de actuación. Daba clases de actuación. Por buena conducta me rebajaron la mitad de tiempo. Qué fuerte. Pero el coraje lo traía con ella porque lo que me hizo, pues no estuvo tan chido. No, la neta sí. Me hubiera hablado con la verdad y yo hubiera entendido. Pero eso de mentiras, 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 el último se fue ella sola y me dejó a mí y fue como que no me gustó. ¿Y ya la perdonaste actualmente? Sí, igual al comediante, bella. Sin decirte marcas, pero me ofrecieron 100 mil pesos para decir el nombre en un programa de él. Y yo batallando con dinero por una operación. Pero aprendes a perdonar. Yo no le quisiera hacer daño ni le voy a hacer daño porque ya lo está pagando, bella. Ya le está yendo mal a ese tipo. El karma existe. Claro, entonces que Dios lo bendiga. O sea, todos se pagan y él lo está pagando en vida. Ya lo corrieron del programa. La gente, sin que yo dijera quién era, la gente en las entrevistas de Gusgri, de Ociel, del Cuarto Incómodo, están poniendo ahí quién es el co... Ellos sacaron sus propias conclusiones. Es que la gente, quiera uno o no, son bien listos. Es como cuando yo digo algo en un video y lo sostengo en el otro y luego lo quiero cambiar poquito porque dije eso. Y ya me dicen, no sea mentirosa, bella. Pues es que la verdad, van juntando las cosas. Y está bonito porque vas agarrando ese cariño y ese enfoque de la gente. Arman el rompecabezas. Y vas a ver que tú vas para adelante. La neta, Axel, ya siento como que, no es que sea divina o bruja, pero al Chile siento que has sufrido bastante. O sea, tu historia, es una historia de amor ahí donde la ves. La neta, o sea, es muy fuerte. Yo no me imagino estar seis años por alguien ahí en Cerrado. Uy, yo siento que lo costo saliendo. No, pues créeme que ganas no me faltaron, pero en la reinserción aprendes a perdonar. Regresamos. Es que los dos andábamos secos, parece que andamos crudos. Toma. No, nada, nada, nada. Consejo, nada. Nada de alcohol. No, yo tampoco. ¿No? No. Allá adentro en el Topo Chico, ¿no tomaste curso como de doble A o algo así? Iba, pero porque te lo piden para requisitos o así. Ajá. Pero por tomar, no. De hecho, nunca me paré ni en la tribuna porque no, pues, ¿no? O sea, nunca he tomado. Me tomo un tequila en Navidad o en Año Nuevo con la familia y eso por convivir. Pero no me gusta, ¿no? Al día siguiente amanezco con la cabeza ahí donde no tomo nada. Donde no. Donde no. No, no, no. A mí sí me ha pasado que borró ni cuenta nueva. Me platicabas, Axel, este, cuando te reducí a una sentencia, ¿qué sentiste de ese momento? Bien emocionante porque ya llevaba cinco años, bella. Fíjate cómo estuvo eso. Fue algo bien así. Yo tenía en la cabeza que 12 años. Toda mi familia sabía que 12 años, 12 años, ¿no? Llevaba cinco años. No sé, a lo mejor un día más, un día menos, pero ya había pasado los cinco años. Y un día llega el director del penal de Cadereyta. Yo estaba dando clases de actuación. Oye, ¿tú por qué estás aquí? Dime la verdad, ¿no? Pues es que, mire, yo la verdad hice esto y esto y esto. Pero yo no he trabajado con ningún cartel. Nunca he robado, nunca nada. Nomás andaba con una señora de dinero y pues el esposo me encerró. Ah. Voy a checar el expediente. Si es verdad lo que me estás diciendo. Dice, yo te voy a ayudar para salir. Yo te veo que aquí le echas ganas y cada que hay eventos. Y me empezó como que a echar flores, ¿no? No pasaron, veían, ni dos semanas, yo creo. Y de repente yo estaba dando clases y van unos heladores. Fue la noche tal, sí. ¿Qué hiciste? Ah, porque para eso van y te asustan, ¿eh? Los heladores siempre llegan a asustarte. Ellos no ya van a llegar de buena manera ni nada. ¿Qué hiciste, güey? Vas a la oficina del director. Yo no sé qué hiciste, güey, pero si nos dan la orden de partirte, tu madre te la vamos a partir. Te golpeaban y todo. O sea, cuando había motivos, sí. Cuando había motivos, sí. Y pues ahí vas con la incertidumbre, porque pues no sabía yo ni de qué se trataba ni nada. Tal vez llego a la oficina, me senté en el escritorio, tal vez no llegaba el director. Y cuando veo que se mete con un expediente. Ya chequé tu expediente. Encontramos anomalías. Y me da un chingo de gusto platicarlo, porque en ese momento yo ya me sentía libre. Encontramos anomalías en tu expediente. Y se te rebajó la sentencia. ¿Quieres saber a cuánto te quedó? Y luego yo dije con que me quede en 10, en 8, no sé. O sea, que me bajen de algo. Te quedó en 6 años cerrados. ¿Qué? 6 años. Y yo veo la hoja y un chingo de cosas de leyes que yo no entiendo de abogados, pero decía 6 años. Ay, güey, con madre. Ya llevaba 5 o un mes. O sea, ya me faltaba. Con decirte que, sin pensarlo, firmé. Entonces, ¿cuándo cumplo? No, pues ya no vas. Tú vas a cumplir el próximo año, en septiembre, en este día y esta hora. Perfecto. Ya no me faltaban 6 años, sino ya nada más me faltaba uno. Ay. Me acuerdo que regresé a la celda, vendí una televisión que tenía, empecé a vender mi ropa. Yo bien emocionado. Me faltaban 11 meses, pero yo ya como si ya me fuera ido mañana, ¿no? Claro. Había una clínica ahí donde a mí me daban chance de inyectar insulinas, checar presiones, como de ayudante del médico. Y me la pasé en ese tiempo ahí, para que se me fuera el tiempo hecho madre. Bajaba en las mañanas a los talleres, a la 1 me iba al consultorio médico, de 1 a 3, 3 y media, al salón a ensayar, ya para cuando acuerdo eran las 6, y para la cena, y para la lista, y vámonos otro día. Siempre ocupado. Siempre te mantuviste ocupado todos esos años. Esos 11 meses que me faltaban, los quise aprovechar así de que todo el día. Qué bueno. Y aparte, o sea, le enseñabas a los que estaban ahí contigo, pues, actuación. Yo creo que eso también ayuda mucho cuando uno, pues, pasa un proceso de estar encerrado, este, como reo, ¿verdad? Que, pues, la buena conducta. Digo, porque mi papá varias veces estuvo encerrado, pero él era un cholo. Un chicholo. Ya falleció, pero, perdón, papá. Este, la neta, pues, sí tenía buenas conductas, pero como todo. Ahí en Estados Unidos está más recio eso, ¿eh? Porque, si te cagas mal, y esto está echado otra vez para atrás. Para atrás. Sí, está bien pedo eso. Y algo que te acuerdas de Topo Chico, que digas, esto nunca, nunca se me va a olvidar. Las torturas, bella. Es que las torturas que me hacían, ya no sabías si ibas a vivir al día siguiente. Por eso, cuando me preguntaron en un en vivo que hice, oye, ¿cómo se te ocurrieron esas palabras? Ah, porque le hice un cuadro a mi mamá y lo mostré en un en vivo. Pero el cuadro, pues, obviamente que hice unas palabras bien bonitas dirigidas hacia ella. Y la gente me pregunta, oye, ¿cómo se te ocurrieron esas palabras? Porque ahí, vaya, lo que hacías hoy, ya no sabías si ibas a vivir al día siguiente. Entonces, siempre tratabas de despedirte, aunque sea con un mensaje. ¿Qué palabras te acuerdas que digas tú? Estas fueron las... No recuerdo bien las palabras así del cuadro, simplemente de que estaba bien orgulloso de ella y de que a ella, de que ella tenía un defecto en la vida que se le olvidaba siempre cuánto valía. Mi mamá siempre se preocupaba por todos, pero nunca por ella. Entonces, eras como que unas letras así de que también cuídese usted, ¿no? O sea, yo ya me estaba despidiendo, bella, la verdad, porque era de todos los días. Ya no, ya no te dolían los golpes. Ya no más estabas pidiéndole a Dios que no se les pasara la mano, porque sí lo veías. Y sí, es un punto que entre esos golpes llegaste a desmayarte el dolor, incluso, pues a pasar, como dicen, derrames en tu propio cuerpo, todo eso llegaste a pasarlo. Ahorita, nada más, donde tengo secuelas es en la rodilla. Por una... Hay unas, como unas pinzas que les llaman, con las que quitan los tanques de gas. Ajá. Con una de esas me pegaron la primera noche. En el momento, la adrenalina y el dolor no fue tan así. Con el paso de los años, cuando hace frío o algo, esta rodilla empieza... A doler. A doler por el golpe que traigo aquí. Pero los golpes ya no te dolían, bella. Eran malas, como te digo, el trauma de que... Fíjate dónde me vas a pegar. Porque yo veía que por 20 pesos se les pasaba la mano y los mataban. Y tan fácil... A mí, por ejemplo, en mi caso, que querían que hiciera una carta para yo suicidarme, me llevaron la hoja y la pluma para yo hacer la carta. Para que se viera como que tú no fuiste después. Es que mira, yo ya estaba en el pabellón donde estaban todos los loquitos, los enfermitos. Estábamos en un cuarto más de 200 personas. Nos dormíamos sentados, bella, así. Estábamos secuestrados en la cárcel. Secuestrados. Ahí me estaban pidiendo 50 mil pesos para que me soltaran de ahí. Oh my God. Entonces, pues es imposible llevarles lana así. O sea, una cantidad así que no la tienes es imposible. Entonces, todos los días te encintaban, todos los días te prestaban el teléfono para que les marcaras a tu familia y que te trajeran dinero. Así sea, una, dos, tres de la mañana, les tenías que marcar a tu familia para que te llevaran dinero. Entonces, ya llega el punto, bella, en que si no tiene dinero tu familia y ahí te están torturando, pues mejor mamá, ya no vengas. Cuida a mis hermanos y aquí que pase lo que tenga que pasar. Qué fuerte. Yo lo platiqué en un podcast porque me dicen, igual en los en vivos que me pregunta la gente, tú eres cristiano, tú eres, no, simplemente confío en Dios, creo en Dios, porque me tocó la coincidencia, si lo quieres ver de esa manera, que él me salvó. Eso cuando me llevaron la hoja y la pluma, ya habían ido. vas a llenar la hoja de que tú te vas a suicidar, porque tú ponle ahí que te dejó el mayato lo que les quieras poner. Ahorita regresamos en 20 minutos por ti y luego está, me dice otro cabrón, te va a ir con madre, güey, no te vamos a torturar, nomás te vamos a ahorcar. Despídete de todos ellos. Habíamos un chingo en el cuarto. No, hombre, ese comentario. Y yo, ya me habían pedido el dinero desde una semana antes y yo les llevaba mil, doscientos, trescientos y querían toda la lana ya. O sea, tú dabas aparte de... Pagos, es que podías dar paguitos. O sea, cuando caiste, pedían cincuenta. Y que fuera la CUP, pero... A todo mundo le pedían cuotas, sí, a todos. Y si no los tenías, era de que pagos de mil, de dos mil, de tres mil, a como pudieras hasta que se completaran los cincuenta. No, hombre. El problema es de que cambiaban de jefes y si en esa libreta Axel debía cuarenta mil pesos, yo quiero los cuarenta mil ahorita. ¿Sí me explico? Eso fue lo que me pasó. Eso a mí. Como no los tenía, dije, no, pues yo no los tengo. Y por ejemplo, ¿tú cómo le hacías para conseguir ese dinero que hacías esos pagos encerrado en el topo chico? Mi familia siempre me llevó, vida. Mi familia todas las mañanas iba a dejarme de comer y ahí era de que mi mamá, oye, pues te conseguí trescientos, cuatrocientos, quinientos y atrás de mí siempre estaba alguien escuchando qué le platicabas a tu mamá. Por si le decías algo, te iba como en feria. Entonces... Ok, como observadores dices que que tú estás así, por ejemplo, tú eres mi mamá y yo estoy contigo y te estoy diciendo cosas y ellos están oyendo así. Donde yo le hubiera hecho una ceñita que él me hubiera visto, ahí no hace nada, ahí no, pero te llevan para atrás y es donde se les puede pasar la mano. Ese día nunca se me va a olvidar, jamás, y lo he platicado siempre porque para mí si fue un milagro, no sé, un señor que estaba también ahí castigado, ven, ponte a leer la Biblia, no te agüites, a lo mejor ni te matan y que acá... Yo me acuerdo que agarré la Biblia, había una ventanita y yo nomás vi la ventanita, dije, pues, hablándole yo a mi abuelo, ¿no? Pues, si ya me van a matar, pues, recíbeme tú. Yo no sé cómo sea la muerte, pero recíbeme tú. Me agarró, lloré y lloré. Me acuerdo que estaba lleno el cuarto de gente, que no te agüites y que acá... Pasaron como unos cinco minutos más, llegan dos tipos diferentes, fulano de tal, ¿no? Pues, vente. Y los que estaban ahí ya se estaban despidando de mí. De hecho, hubo uno que, yo también ya voy para allá, güey, al rato me van a matar a mí, no te agüites y que acá... Y yo estaba en un área que se llamaba pabellón. Tenías que caminar todo eso y luego pasabas el campo y luego pasabas la iglesia y lo pasabas el rondín hasta que llegabas al portón. Yo me imaginaba que ya me llevaban a la horca porque cuando te llevan por el campo a salir al rondín, vas a la horca. Si te llevan por acá, por este lado, vas a las oficinas de... Es que hay maneras de morir cuando eres un reo, ¿no? Te electrocutan una inyección o te ahorcan. O te avientan del elevador o te dan agua helada y te inyectan aire. Ahí pasaban muchas cosas, bella. Ahí te mataban de muchas maneras. ¡Hala! De muchas maneras. La neta, se les hacía fácil, nos tocó que mataron a uno en mi celda, lo platiqué en otro podcast y al día siguiente la madriza a los ministeriales a nosotros y tú no puedes decir nada más que aguantar la madriza porque ellos adentro saben quién lo mató, pero tú no puedes hablar, no puedes decir yo vi, o sea, no. No, es muy peligroso. Estábamos viendo una novela, me acuerdo que se llamaba Hasta que el dinero no se pare, la novela esa, donde salía Pedro Fernández y Tati Cantoral. Muy buena novela. Estábamos viendo esa novela, estábamos los cuatro que íbamos en la celda y de repente llegaron y lo picaron en el cuello y ahí quedó muerto. Con un picayelo así. Ellos traían como unos cuchillos como con dagas, así. Estuvo horrible. A mí en mi caso nunca me había visto que mataran a alguien enfrente de mí. Entonces, el cómo se le salía la sangre y tú no puedes tocarlo. Conviviste con él ocho, siete meses, pero no puedes hacerle un paro. Si me explico, porque ellos se te echan encima. Qué miedo, imagínate que tú lo quieras defender en ese momento que te da rabia y coraje y en esa posición, cuando sabes que ellos tienen más, ¿cómo se puede decir? Poder. Poder que ti, exactamente. No puedes hacer nada. Yo no, yo no pudiera, yo no sé, yo soy muy corajuda, siento que, no, ya me hubieran dado un chingazo. De verdad. Ahí la verdad, todos caminábamos con la cara agachada, los que no trabajábamos con ellos, con la cara agachada y las manos atrás. Ay, pero no hiciste nada malo. Hay muchos así, bella, hay muchos así. A mí cuando me preguntaban, oye, ¿tú con quién entrar? No, pues con nadie. Entonces, ¿por qué estás aquí? No, pues es que me hicieron esto y esto y esto. Por eso cuando le mostré el expediente al primer youtuber, le dije, mira, le dije, mira lo que está aquí. ¿Sí ves lo que dice aquí? Bueno, esto es inventado por el esposo de esta señora. ¿Y cuánto alimentación, cómo era ser un reo en alimentación en el topo chico? Te voy a ser bien sincero, hay mucha gente que estaba muy fea, que estaba muy, que eran puras papas, puros frijoles. Yo te voy a hablar con la verdad, yo nunca fui a la comida del topo. Sinceramente, nunca fui. Porque si no iba un amigo o dos en la mañana, siempre iba mi mamá a mediodía. Entonces mi mamá era de que me traía tres, cuatro vasijas y yo las disparcía para todo el día. Me comía una en la mañana y luego otra vasija en la tarde y luego otra vasija en la noche. Obviamente no solo, convivíamos con, pero siempre le pedía yo que huevo con chorizo, frijoles con chorizo, algo abundante para poder comer varios, porque pues no todos. ¿Le dabas ahí a tus amigos? Sí, 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 siempre, siempre, siempre. Nunca me gustó comer solo. Y tienes una amistad ahí que tú digas, ese reo no se me olvida. Ya está afuera. Ya está afuera. Le mando un saludo, se llama Ismael. Sí, de hecho muy pronto, muy pronto, cuando tenga mi podcast lo voy a entrevistar a él porque él se aventó 15 años, bella, siendo inocente. Wow. Siendo inocente. O sea, él ya llevaba 15 años preso, estaba en proceso y le llega la hoja y le dice, no, oiga, discúlpeme, usted no fue en este momento que era en libertad, pero pasaron 15 años, bella. Y ahí no se puede hacer nada, o sea, no se puede meter una demanda del gobierno, nada. No es como en Estados Unidos que te pagan el tiempo, no, acá nomás que Dios lo bendiga, pero 15 años. Y hace días que estaba yo en un en vivo, él me comentó, le digo, ¿qué onda? ¿Sí te prestas por una entrevista? Sí, sí, no, sí, sí se hace. Y es una entrevista muy chingona la de él, igual y muy pronto la vamos a tener ahí cuando ya tenga el podcast y va a estar muy interesante porque él perdió a su mamá, perdió a su papá estando presos. Él no tenía hermanos, nomás tenía un, como que un tío de él, un hermano del papá y al último era el único que lo iba a ver. A mí sí me tocó conocer a su mamá y a su papá, unos viejitos, bien cariñosos y todo, pero se te muere gente ahí y es lo peor que puedes. Es la peor desgracia. Es como, yo sé que es una comparación, nada que ver, pero es como cuando la gente, es anexada, ¿no? Y que va perdiendo a su mamá, a su papá, pasan los años, pues. Y imagínate cuando eres inocente y siendo un reo que nada que se me hace. Y te digo algo, él decía, bella, él decía, no, es que me están culpando de esto, pero ya llevo un rato y nada y el proceso sigue y te lo juro que yo no fui y él lo aseguraba. Entonces, ¿cuándo me dice, oye, ¿qué crees? Que me dieron mi absolutoria. ¿Cómo, después de 15 años? Pues después de 15 años. ¿Y él no tuvo hijos ni nada? No. Tú sí tuviste la dicha, lo bueno. Gracias a Dios, la bendición. Ahorita ya tengo siete meses que no lo veo, bella, pero sé que pronto lo voy a volver a ver porque me daban permiso de verlo cada semana. Sí. Cada semana yo lo veía los sábados, me quedaba jugando con él cinco o seis horas, le daba el dinero que le tengo que dar y ya. Y desde que salió esa entrevista de cuenta que, no, es que tú platicaste esto y ya no te voy a dejar ver al niño. Y para no discutir y tener problemas con la mamá, sin pedo. Dije no. Pues sí. Él al rato crece, él sabe que yo no lo estoy abandonando, entonces por eso no me agüita. Tengo un hermano que vive cerca de donde él vive, entonces ahí me tiene informado de cuando pasa la secu y que lo vea y todo. Ah, ya está bien grande ahorita. Está primero ese secu. Guau, ya está bien grande. Yo caí en el 2010 al topo y él nació en el 2011. Oye, ¿y en el topo? ¿Por qué cerraron el topo? Realmente, ¿tú sabes? Mucha gente dice que por sobrecupo. Por sobrecupo. Mucha gente dice eso. Hace poquito fuimos a grabar ahí adentro del penal en la madrugada con unos youtubers de Saltillo que se llaman Los Morten. Me invitaron a grabar al penal a la una de la mañana, veía y salí bien espantado. La neta, vimos espectros, sombras y muchísimas cosas ahí. A ver lo que se me hizo raro de esa... De hecho, lo mencioné. Las celdas que dejaron ahorita, varias están rotas porque en las celdas que dejaron ahorita vivían los puros padrinos, los puros jefes. Entonces, las celdas, en las paredes, como que las rompieron y había clavos donde guardaban su lana y todo. Me tocó ver la balacera cuando sacaron casi dos millones de dólares del penal, veía. O sea, dinero tenían a montón. Guau. Y hace días que fuimos a grabar ahí, voy a volver a ir a grabar en la noche porque los techos de las celdas lujosas de los padrinos, tú le pegabas y se escuchaba hueco y en el otro lado no. Y como que hay pintadas santas y payasos y algo así. Y yo me acuerdo que en aquellos años uno que trabaja... Ah, porque cuando quieren construir algo, ahí contratan mismos internos porque el sueldo son 300 pesos. No contratan albañiles de afuera ni nada. Ahí mismo, los que hay ahí. Todo lo que había ahí era de topo chico. Y yo me acuerdo que uno de esos chavos dijo que le había hecho un trabajo al jefe donde habían escondido lana en el techo. Ahora pues, nadie sabe eso. No sé por qué. Fue apenas la semana pasada que entramos ahí en la madrugada. Le digo a estos vatos, mira, escucha aquí y escucha acá. Le digo, pero esto bórralo, esto bórralo. Cuando tengamos chance de venir aquí, le digo, si no hay pedo para... Le digo, algo hay aquí. Porque donde se escucha hueco está como una estampa de la Santa Muerte. Y del otro lado se escucha normal, pero está como un sol dibujado y sí se escucha como que el concreto. Y en las cosas que ellos tenían en la pared que les desmadraron todo, se ve donde era la pared falsa y donde tenían lana guardada ahí y todo. Vamos a ir otra vez a ver qué. Está padre acompañarlos. Qué podemos sacar de ahí. Y lo que dejaron del penal nada más fue el puro rondín. Todo lo demás, todo lo quitaron. Nada más el puro rondín fue el que dejaron ahí. Órale, qué pegote la neta. Uy, no sé, ya estoy impactadísima. No sé si hayas visto el video, pero las celdas, lo que se nos apareció, las voces, es que ahí hay puros, pues tanta gente que mataron, veía ahí, que las penas están ahí. Muchas injusticias. Nos metimos a dos celdas donde quemaron 20 internos los quemaron vivos, vivos. Nosotros nos tenían encerrados y ya sabíamos que los estaban quemando porque era como un chismerío, todo se sabía dentro del penal. Estas personas según eran de otro cartel y les dieron la confianza y los metieron a esa celda y luego les prendieron fuego. Y esa idea que fuimos a grabar nos metimos a esa celda y se siente la vibra, se siente de que... Pobrecitos, la verdad. Algo hay ahí. Está muy fuerte. Todo lo que tiene el topochícola, sinceramente no me imaginaba que veniera todo eso. Y imagínate pasar un proceso de que tú viste lo que tú vistes. O sea, porque me imagino que hay muchas cosas que no puedes platicar. Date cuenta. Le estaba diciendo a uno de los chavos que estaban ahí afuera antes de grabar, le dije, ¿por qué crees que pusieron banquitas como de plaza pública y nomás le echaron un concreto arriba? Le dije, hubieran escarbado. Hubieran escarbado. ¿Cuánta gente no afuera buscando a sus hijos y les decían que los trasladaban a otro penal y nunca los encontraban? Nosotros que estábamos ahí nos dábamos cuenta de cuánta gente enterraban ahí. Sí, claro, por eso que sea lo que Dios quiera. Digo, hay gente que sí sigue buscando a sus familiares y está cabrón, la neta. Y cuando tú vuelves a ese lugar, a topochico, ¿no sientes ese coraje, esa rabia? De hecho, más tarde que te muestre el video de ellos, me metí a la celda donde me tenían amarrado a mí. ¿Le tuvieron amarrado? Nosotros le llamábamos amarrado, pero nos encintaban todos y luego nomás nos dejaban esto descubierto y nos metían debajo de un búnker. Debajo de un búnker de cartón, de concreto. Mi familia venía, por ejemplo, a las 12, a la visita. Me quitaban la cinta, iba con mi visita, dinero que me dejaba, comida y todo, ellos me lo quitaban y luego me volvían a encintar y me volvían a guardar. Así estuve como más de siete días ahí. Desde, bueno, no. ¿Pero por un castigo? Por eso que te digo que querían esa lana. La querían ya, ya. Cuando no las tienes, te tienen en el rondín porque de ahí te prestan el celular para que les marques a tu familia a cada rato. Entonces, tenías que marcarles a tu familia a cada rato. A fuerza. Y yo vivía debajo de un búnker y en la celda de aquel lado vivía el mero patrón de todo el penal. Hoy. El trauma no era la amarrada, sino el trauma era lo que escuchabas a los que les pegaban, a los que bateaban, a los que se les morían ahí y tú escuchando todo debajo de una cama amarrado. Me mencionaste que conociste a varios personajes para no mencionar. ¿Tú quieres compartirnos alguno de ellos? Sí, mira, en el Topo Chico, por ejemplo, me tocó ver a dos famosos que mucha gente los ubica. Andrés Puentes, que era el esposo de Tatiana, él estuvo como dos, tres meses, no duró mucho el proceso y se fue. Y la otra persona que era muy famosa y muy así la señora era la mamá de Gloria Trevi. Estuvo presa también ahí. Ella vivía en los cuartos de la íntima. Oh my God. Ella nomás abría las ventanas de su cuarto y como una presidenta la señora, no salía, no nada, ella nomás estaba en su cuarto. Ah, ¿y eso por qué? Ella no la tenía ni en área de mujeres, ella la tenía en un cuarto de la íntima la señora. No sé qué hizo, pero igual luego lo salió. No se aventó mucho ahí, pero vivía en esos cuartitos. Los cuartos de la íntima estaban enfrente del teatro. Yo me la pasaba la mayoría del día en el teatro porque ahí estaba un celador y yo me sentía más tranquilo estando al lado de un celador. O sea que el lugar es grandísimo, Topo Chico es grandísimo. Sí, 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 sí. ¿Cuánto me dirá? Bueno, ahorita lo que está nomás dejaron un poquito, pero todo lo que está de plaza hasta la última plaza de atrás ahí era el campo y luego ya estaba la barda perimetral, pero si está grandísimo, bueno, estaba grandísimo. Estaba el ambulatorio A, el B, el C, el D y el E y a cada ambulatorio eran de cuatro pisos y a cada piso le cabían mil doscientos, mil trescientos internos. Entonces imagínate cuántos no había. Hombre, cállate, y si te creo que fue por tanto cupo entonces. Nomás donde estábamos nosotros en el A8 éramos más de cuatrocientos internos, donde se dormían en el piso. Así como sardinas. Literal, si pasabas en la madrugada tenías que fijar que no, para no pisarlos porque estaban bien pegaditos unos con otros en todo el pasillo. Oye, era muy peligroso que les pasara una enfermedad, ¿cómo le llaman a los apestes, enfermedades, ¿no? Tipo, ¿qué puede ser? Ahí lo que daba adentro era mucho la tuberculosis. Tuberculosis. La tuberculosis, el VIH. El VIH sí andaban mucho sueltos que tenían VIH. Nada más iban, como yo, yo que iba por mi pastilla en las mañanas, yo tengo diabetes, ya tengo muchos años, yo vaya, hay una pastilla que se llama jimenclamida, en ese tiempo la tomaba. Ahorita ya no, ahorita ya es otra que se llama metforfina. En ese tiempo que yo iba a enfermería por mi pastilla, ahí veías, porque no te pueden dar la pastilla para que tú te la lleves, no. Te la tienes que tomar ahí, delante de ellos, te dan un vasito con agua y delante de ellos, a ver, saca la lengua para que no... Y si no te la tomas y la guardas. No te la dan. Por ejemplo, esos de VIH se las vendían a otras personas, se sabía que se las vendían a los que les ganaban al médico, o sea que según hacían el chango que se la tomaban ahí, iban y la vendían por otro lado porque eran vitaminas. ¡Órale! Esos de los tuberculosos los tenían muy apartados. Ellos empezaron, bueno, se sabía y no. Esa enfermedad la podía tocar cualquiera, por ejemplo, si tú fumabas y me dabas la bacha del cigarro, yo ya podía estar infectado de tuberculosis. Así. Se agarró una epidemia de tos bien fuerte y de mucha gente escupía como gargajos así con sangre y cositas así y ya los apartaban, ya los mandaban a otra área que fue donde entró Luisito Comunica. Esa área donde entró Luisito Comunica, esa área era de los tuberculososos. ¿Dónde él entró? Y no le dio miedo entrar, ¿verdad? Ya no había nadie, ya estaba limpio, pero esa área era de ellos. No, hombre, yo siento que no me meto. Sí, le tuve mucho respeto al COVID. Yo le dije, bueno, no le dije, sino que está viendo el video, dije que no agarra los tubos este güey porque le valía madre. O sea, andaba en esa área como que si no le pasara nada. Y pues obviamente que es un área de infección. Claro. Como en la enfermería arriba también era área de infección. Mencionaste que también conociste a Diego Santonain, ¿se llama? No, Diego Santoy. Diego Santoy Riverol. Este chavo lo conocí en Cadereyta. Ok. Igual que el Gato Ortiz en Cadereyta. El Gato Ortiz era un futbolista de los rayados, muy famoso en su tiempo. Este, yo platiqué en el podcast de Gusgri que él a mí, este, pues yo lo dije en el podcast que él era una mierda, ¿no? Pero por razones que me tocaron a mí en mis años. Porque él acaba de salir en una entrevista para Televisa y sale con una biblia y que ya cambió y todo y me da un chorro de gusto porque si le preguntaron algo sobre mí. No, es que un enmascarado está hablando de ti, que tú eras esto y lo otro y él lo acepta, ¿no? Es que hace unos años yo andaba mal en las drogas, pero ahorita ya estoy rehabilitado y ya estoy con Dios como él dice y la gente sí cambia adentro. Pero él en su tiempo cuando yo estaba en el 2015, 2014, 2013 ahí, pues era una lacra. Era una lacra porque iban muchos futbolistas a verlo y le dejaban lana. Entonces esta persona con lana adentro pues quería mandarle pegar a todo mundo y él no, porque hasta eso, el vato es bien cabra, pero mandaba a gente que trae 80 años, 100 años. Cabra es miedoso, ¿no? Es miedoso, sí. Mandaba gente esa a golpear a gente. Entonces cuando yo salgo libre en el 2016 que lo veo en las noticias golpeado, dije puta, pues le fue con madre porque adentro ya se escuchaba que lo querían chingar por el mismo carácter de él. Sí, pues sí. Y por ejemplo, Diego. Diego ya tiene muchos años ahí. A él lo estaban acusando por homicidio de unos niños del caso Cumbres en Monterrey. Fue bien sonado. De hecho, hasta la fecha está bien sonado ese caso allá. A mí si me preguntas por él, es como yo dije con Chavana y se me echaron encima y todo. Le dije, mira, es que lo acusaron de eso. Pero cuando te pones a platicar con él y lo ves a los ojos, ese güey no fue quien mató a los niños. O sea, él mismo dice, yo sí cometí esto con Erika, pero yo no le corté el cuello a los niños. Nomás que pues la mamá salía en una televisora y pues lo entambó de esa manera. Pero él en su conciencia, él sí dice que le cortó el cuello a Erika, pero que no mató a los niños. Ay, qué fuerte. Y sí le creo, la neta, porque si te quedas viendo los ojos y mucha gente me critica, pero ¿por qué no están ahí con él? Es que una cosa es vivirlo y sentir a la persona que tú ves, por ejemplo, el YouTube, ¿no? O las noticias. Una cosa es uno aquí también, pues. Y es que deja tu bella, en ese lugar, tú le preguntas a alguien, ¿mataste? Y te van a decir que sí. Le preguntas a alguien, ¿secuestraste? Y te van a decir que sí porque ya están ahí. Claro. A esta persona le preguntas, oye, ¿tú mataste a los niños? No, güey. Te lo juro que no, güey. No. Me echaron el peso encima, pero yo no fui. Y fíjate, Dios es bien justo porque los años le están bajando, ¿eh? Y por algo le están bajando los años. Porque la chavita esta ni siquiera pisó la cárcel cuando hay muchos comentarios de que ella tuvo que ver con la muerte de sus hermanos. Pero pues igual la gente se queda con la mejor parte. Y por ejemplo, para la gente que no sepa de este caso, nos puedes platicar un poquititito. ¿Qué pasó? ¿De lo de Diego? Ajá. A él lo acusaron de haber matado, asesinado a unos niños en el 2006. Fue el caso Cumbres. Ok. Fue bien sonado porque la mamá salió en un programa de televisión, la mamá de estos niños salió en un programa de televisión en Monterrey y pues acusan a Diego de homicidio. Ok. Le aventaron creo que 140 años de cárcel, algo así. De los cuales cayó en el 2016, en el 2006. Lleva que 17 años preso. Ahorita en la actualidad. ¿Qué le falta entonces? No, no se puede aventar tanto. Lo más que se puede inventar son 40 años. Porque mejor no le ponen que por vida ya. Es que dan años como si fueran cacahuates, pero por ley, por ley, él no más puede inventarse 40 años preso. Sí, porque ¿cuántos años tiene actualmente? Híjole, ni idea, pero oye, lleva 17, cayó como los 22, como 30 y tantos, como 39 años. joven. Ya no se parece, como la gente lo ve en redes sociales, así en los videos que sale, ya no se parece en la actualidad. Ya trae barba, ya trae lentes, ya nada que ver con el Diego que sale en los videos de ese tipo. Ahorita te lo muestro en YouTube quién es para que ya nada, nada que ver él. Sí, claro. ¿Quieres tomar agua otra vez? No, no. ¿Seguro? Sí. Ok, bueno. Entonces, además de ellos, algo más que quieras platicar de alguien que conociste es que ya estuvo. Esto nunca lo he platicado. A ver. Sobre el caso de Careyta. De Careyta. O sobre el caso del Tupo Chico. De lo que tú quieras. Yo te dejo hacer esto por casa. Nunca lo he platicado, que estaría bien. Te voy a platicar una historia que a mí me, de hecho, se le iba a platicar. Bueno, ahí va, ahí va. Hace unos días, no, hombre, es que o Silvio invitó la otra semana a su podcast y dije, te voy a platicar esta historia. A ver. En el Tupo Chico nosotros hacíamos obras de teatro. Hubo una ocasión que nos encargaron de hacer los jefes de ahí una obra que se llamaba Los X-Men, antes hombres. En un penal, nadie, de lo que tenía el penal, nadie se había vestido de mujeres, de los internos. Nadie. Entonces me dicen a mí, ¿qué onda? ¿Lo puedes hacer? Y que no sé qué. No, pues va. Mira, ocupo a este, a este, a este, a este. Yo me traigo los vestuarios y todo y todo. Ok, van a cobrar y lo que cobran las entradas van a ser para nosotros, o sea, para ellos, para los jefes. Había un chavo que estaba con nosotros ensayando para esta obra, pero este chavo le faltó al respeto a una chava que era la novia de un comandante. Lo batearon, lo tablearon y le reventaron los testículos a tablazos. Ay, no. El día de la presentación a él lo acababan de golpear unas horas antes. De repente viene el jefe y me dice, oye, ya estás listo y que no sé qué. Le dije, no, es que me falta Gustavo. Y luego, no, pues que lo tienen amarrado allá en el Rondín 3. Vayan por ese cabrón ahorita y que no sé qué. Que va llegando, amiga, con todo esto manchado de sangre, las nalgas todas moradas porque le tuvimos a quitar la ropa, le ayudamos a quitar la ropa porque no se podía ni mover y me impactó un chingo cómo salió a él a escena como si no trajeran un rasguño con toda la actitud, con todo el ánimo, con todo el flow de salir adelante. Ay, no. Ahí te va lo peor del asunto. Ay, yo pensé que era la... Acabamos la obra, el teatro estaba llenísimo. Me acuerdo que va una bola de cabrones ahí a donde nos estábamos nosotros quitando todo el maquillaje atrás y nos dicen, ¿quién es el encargado? No, pues yo. Mira, güey, aquí está lo que se juntó, repártanselo entre todos ustedes, pero este cabrón ahorita me lo voy a llevar a ese, a Gustavo. Eran como cuatro mil pesos de entradas, una cosa así y nos repartimos todos que nos tocó como setecientos, algo así. Al día siguiente nos enteramos que habían colgado a Gustavo. O sea, se acabó la rutina, se lo llevaron y lo colgaron. Ay, no. El chavo que dio todo en la obra de teatro para que lo perdonaran, lo mataron. Y ese trauma nunca se me olvidó. Y lo me dice, si él me hace contar algo que nunca me había hecho, y sí, la otra semana te lo cuento. Ahorita te lo estoy platicando a ti porque nunca se me olvidó. Él hizo todo lo posible por que la obra saliera bien y yo no sé qué pedos traía él con la chava esta y todo, pero al día siguiente lo borcaron. Y nosotros con la incertidumbre de que onda, güey, este morro, estaba bien morro, estaba bien chavo. ¿Cómo cuántos años tenía? Yo le calculaba unos 22 y ya iba a salir, porque estaba por robo de un oxo. Más que este chavo andaba como de carolino, así le decíamos nosotros, andaba como de galán y le hizo una carta a una chava que la chava era la novia del uno del penal. Entonces, se desquitó a más no poder. Qué fuerte. Y ese era nuestro miedo de las obras, que de repente les gustaban y que de repente no. De repente te agarraban a gochazos. si no les gustaba, te pegaban. Ellos sí. Ellos traían armas de gocha. Ellos podían estar divirtiéndose en el teatro, pero si algo no les gustaba o te gochaban, o sea, con pistolas de gocha o te esperaban a que se acababan y mínimo tus tres tablazos o tus tres batazos, depende de cómo anden ellos de ánimo. Pero siempre era así. Sí, siempre era así. Por eso uno se acostumbró a los golpes. Ya nomás, como te digo, pensabas en que no se les fuera a pasar la mano, no tanto en los golpes, pero porque sí me tocó conocer casos que por dos pesos que debían, tres pesos los mataban. ¿Tú crees que las mujeres hayan vivido lo mismo? Sí, sí. En el área de mujeres también había una patrullita, pero de mujeres. De hecho, la que comandaba ese grupito le decía a la matataxistas. Fue un boom sonado en Monterrey, esa señora. ¿Por qué? Mataba a los taxistas. O sea, agarraba un taxi, mataba a los taxistas, ella se llevaba el carro manejando y a los taxistas los aventaba a una alcantarilla que estaba en el cerro de Monterrey. Fue bien sonado en Monterrey. Hasta que no mató como 10, 15 taxistas dieron con ella y la encerraron. Esa señora adentro es la que traía la patrullita de mujeres. Calle una mujer y así como los hombres nos pegaban y nos torturaban, ella se encargaba de hacer eso con las mujeres. Bestia. Como si fueran vatos. Qué nombre, neta que las mujeres también pueden ella se traía al diablo adentro, yo cuando la veía con los ojos bien rojos y siempre así como que con ganas de pegarle a alguien y todo, bien desquiciada. Es que así le iría en la vida también, yo siento que cuando una persona es muy violenta es porque han pasado por un proceso en su vida que no sanan pues, o sea, están así de que qué pues, a la verga. A la defensiva en todo. Sí, bien feo, entonces, pues sí, sí puede pasar de que pues te hacen ese tipo de actos, pero lo de ella estuvo bien sonado porque los taxistas los aventaban a una alcantarilla donde se iban hasta abajo, ella. Desaparecían, desaparecían y el día que la torcieron que a ver, llévame un de los tienes a todos, pues resulta que una alcantarilla que estaba en un cerro iba y ahí los aventaba. Pero por qué tenía afán a puros taxistas? Ni idea, ni idea, pero ella parecía luchadora. Tenía un fetiche o qué? Parecía luchadora, acá estaba medio mal encarada y tenía una cicatriz en el cachete y como que su vida la pasó mal, la verdad. O como que era pandillera, no sé, pero... Y con las mujeres nunca tuviste una conversación con ninguna rea de ahí. Sí, en el teatro, pero a de cuenta que cuidaba mucho los puntos, veía. A de cuenta que en el teatro porque eran parejas de ellos. Entonces, a ver, señorita, para empezar, señorita, perdón, puedes hacer esto y esto y esto y esto, cosas de teatro. Nada más, yo no me prestaba ni siquiera sentarme cerquitas de ellas porque había gente quien les cuidaba y no, es que se le arrima mucho o eso. Fue el pleito que pasó con con este vato porque esa chava siempre él se chiflaba cuando llegaba, siempre, o le tocaba el pelo y todo. Entonces, nunca llegaste a escuchar una historia de ellas, de alguna de ellas, aparte de la taxista. De ellas, nací malas, no porque no podía cruzar yo para el área de mujeres. Allá vivía niños con ellas. ¿A poco? Ahí me sorprendían mucho los niños también de tres, cuatro años, cómo te hablaban con las palabrotas ya desde chiquitos. Vete a la B, chingas a todas. Desde chiquitos, bella, porque es el vocabulario que escuchan ahí. Ay, no, mejor que se lo den a su familia y no. O sea, yo sí he visto series de Netflix y eso, que yo sé que no se compara con la vida real, pero de que tienen a su hijo en la cárcel o cosas así. Y yo digo, si yo algún día estoy en la cárcel, pues mejor que la críe mi familia, pues, o sea, a que estén ahí viendo esas cosas, porque imagínate cuántas cosas no vieron los niños. trauma, sí, 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 No te digo que en el simple hecho de cómo hablan a esa edad, no quisiera pensar cuando tengan 10 todas las palabrotas que van a decir. Pero, mi gente, si estaban en un cuarto todos y que ellos también vieran de que pasaba cosas a la mujer, porque tú crees que ahí no mandaban a matar cierta mujer así enfrente de ellos. Sí, claro, claro, muchas. Hombre, qué fuerte. Cuando pasaban ahí de que se murió y que se murió esta y se murió, ¿cómo que se murió? Obviamente que las matan, o sea, no es de que se muere sola. No, sí está bien fuerte. El caso ese de bien sonado de la pelirroja también, de la que mencionan mucho, de una pelirroja de allá. Ah, chingada nomás esa. Esa chava también fue bien sonado porque la sacaron del penal y la colgaron de un puente. Ah. Esa fue bien sonada, esa de la pelirroja en el 2011, porque la pelirroja era la esposa de un comandante de otro cartel que no era el de ellos y luego cae presa y le arman una, como que una visita de abogados o al hospital y la sacan del penal y la cuelgan de un puente peatonal. Imagínate, creí que ibas a salir y te pase eso. Es lo que uno pensaba, te digo, o sea, uno ahí no, por eso cuando me brincaba una cadera y dije, no hombre, con ganas, ¿por qué? Sabes que hay una película que me recuerda mucho a estas situaciones. ¿Cuál es la del niño de pijamas, no? Sí, que no, que están unos, es el de Hitler, ¿no? Ajá, el de Hitler, o sea, está así bien, me imagino todo, o sea, de que ellos, cuando, por ejemplo, cuando pasaban los chicos y que no les gustaba lo que pasaba en el teatro, así de ellos y todo, vámonos para afuera, estiraban a cierta altura o les hacían cosas y yo miraba esa película y yo cerraba los ojos, imagínate tú. Así era acá, hubo una ocasión que nosotros hacíamos ciertos grupos de shows ahí, hubo una ocasión que un payaso, porque ahí cada quien hacía shows, había mucha gente que hacía shows. Como querían, pues. Sí, claro, para sacar su dinerito, ¿no? Y había un payaso que hacía un comentario que decía, levanten la mano las señoritas y pues las chavitas levantaban la mano y el vato le hacía, yo aquí tengo la vacuna y se tocaba, pues resulta que una chavita era hija de uno de los comandantes y al finalizar la visita, a ver, todos los del teatro, estírenlos para acá, a todos, ahí voy yo también en la bola, una o dos de la mañana. ¿No te daba miedo? Sí, la adrenalina, porque no te digo, yo iba en la ocho, van como diez, quince cabrones por ti y te cruzan hasta el campo y todo caminando y te van metiendo psicosis. ¿Qué hiciste? Ya te van a matar y puras pendejadas así. Me acuerdo que nos pusieron en una barda a todos y estaba el mero con la pistola de gocha y yo recuerdo que yo era el último, el último formado en la barda y vienen desde allá y veo cómo los están puteando y cómo les dispara el otro vato y luego el que sigue y cómo los patean y los chingan y luego y cuando me tocaba a mi bella dice el vato que tenía la pistola el uno no, 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 a este ni me lo toques, no, no, este vato hace shows bien diferentes a toda esta bola de cabrones, a este mándamelo a descansar y me fui a descansar bien tranquilito, bien, porque yo nacía, o sea, yo no decía vulgaridades, mi show era muy diferente al de todos los demás, por eso es de que a mí me tenían cierto Eres muy sano, se te ve. Es que hay de shows a shows y no por estar en un lugar así tienes que ser corriente, o sea, pues no, los niños también tienen que tener educación y no por estar ahí les vas a enseñar palabrotas que no. Que de por sí. Sí, y varias veces me salvé así, no, a este no lo traigas, nomás a todos los demás, porque veían que yo no, o sea, yo no hacía. Y al payasito le fue como lumbre. A todos, éramos como unos, como unos ocho, unos ocho. Hombre, qué fuerte. A todos, porque pues la tabla como quiera, pues digo, yo no sé si espero que no, pero el VAT, por ejemplo, ese sí duele, el VAT duele bien machín, la tabla nomás arde. Es que el VAT es más duro, ¿no? Quién sabe, pero el VAT sí te ves nubes y ves estrellitas y todo bien culero. Y el VAT, la tabla nomás como que te arde en el momento y hasta ahí. Cuando le ponen clavos, cállate la boca. Ay, no, ese nunca no. Nunca me ha tocado ver ni nada, gracias a Dios no. Es que yo soy una persona muy anti, anti pedos, pues yo cuando veo un pedito, Lady Fuga, aún no es mejor fuga. Sí, es mejor sacar la vuelta a los problemas, ¿para qué? Es que yo siempre, siempre he dicho algo yo, hay mucho valiente pero hay unas tumbas, yo no, la neta yo soy bien, o no se puede llamar culona, sí, sí, soy como que a ver qué hay que hacer o hay que planear, hay que hacer esto, no me rajo, pero sí es como que digo, hay que tener cuidado, hay que tener respeto, porque no sabes con quién estás hablando. Aquí de hecho, si tú andas en el camino y le pitas a alguien que no debes, no hombre, ¿no has oído eso? Me lo explicó el taxista, me lo explicó el taxista todo. ¿Ya viste producción? No andes chocando con paredes o árboles, es que este se creó Toretto. Ah, maneja tu madre. No, me dio como siete vueltas en el aire este hombre. Sí, me lo venía diciendo el taxista, no, mira, ¿qué es así, 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 así? Le dije, ah, no, pues, qué chingón saber, vi un puente bien bonito, bueno, ya nos salimos del tema, vi un puente bien bonito y saliendo del hotel. Sí, es el puente de, ¿cómo se llama? A mí se me olvida, plebes, ¿eh? El puente que está, es el parque, el parque de las hermanas Riveras, ¿no? Así se llama el parque. No pasa un tren por ahí, ¿no? Sí, sí pasa un tren. porque me viene diciendo el taxista. Es de Guamuchil, perdónalo. Ah, con razón. No es de Culiacán, pues, aquí sí. Es donde está el parque de las Riveras, está muy bonito, sí pasa el tren, pero no recuerdo si cobra o no. A ver, gente de Culiacán, ahí comenten, qué onda con ese tren, la verdad. Yo nomás vi que Marquitos Toy se subió al tren. Sí, ahorita lo vi. Me compré un tren, y yo dije, no te lo compré. Marquitos Toy, ¿es de aquí también? Sí, los Toy son de Culiacán. De Culiacán. La neta, sí, era uno de los potes que siento que iban a remangar, pero como que le bajó, ya no graba. Ya no subió. Ya no los he visto. Ya hace puro vlogs. Ah, ok. Ahorita el que anda, ya se retiraron, es cierto. Ay, ya está ando policía, pa. Véngase para acá, yo lo mantengo. Eso. No, te iba a decir, pues ahorita los únicos podcast que están viables es el de Goodgree. Goodgree. Uno por ahí, que no voy a decir. voy yo así, perro desgraciado. El Oz, con mucho gusto El Oz. El Oz, El Oz, y mucha gente, pero el Oz ya no está aquí. ¿Eh? El de Ramoncito. Ah, Ramoncito. Mira, Kingdom Studios. Ramoncito es de aquí también. Ramoncito es de aquí. Hubiera sido el honor de conocerlo, pero la neta, no, no, estuvo que ir al chequeo y eso. La otra semana, ¿sabes con quién voy a grabar? Digo, no la conozco, que me disculpe, pero me hicieron la invitación con una señora, ¿cómo se llama? Una que se persina mucho. esa con Doña Católica, con Doña Católica. ¿Hace podcast? No, 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 que quieren que haga una videollamada con ella, así que los dos haciendo videollamada. A mí me la conectaron, no, yo no, y va a ser el próximo lunes, primeramente Dios. Qué perro. No la conozco, o sea, la conozco en redes. ¿Pero qué te vas a animar a contarle? No, que supuestamente lo que me dijo el manager de ella, o porque ya trae manager, o representante, no sé qué. Se busca el manager para ella. La señora ya sabe que tú estuviste en la cárcel y pues ahí va a empezar la plática y ella como que te va a empezar a regañar y tú le vas diciendo que no, que la lujuria y que como que yo le voy a ir dando en contra a la señora. Yo no la conozco más que por videos que visto. te quiere dar por tu preferencia sexual. Por ahí se va a meter, sí, y que ellos yo creo que lo vieron que les va a pegar, no sé, y el lunes tenemos esa videollamada que da a las nueve, sí. Qué perro. Me va a risa porque yo la he visto en los videos y digo, señora, qué onda, ¿sabes con quién hubiera estado? También padre, quisieras un video perote. Ah, sí lo he visto, sí lo he visto. Ese vato, está perro. Él hace podcast como en un carro, ¿no? Ese hace podcast a veces así como en un, en un carrito de golf o algo así, ¿no? Y también hace curas, como travesuras y así. Me gusta mucho su estilo, la neta. ¿Qué te iba a preguntar? Y ahora que no estás en el amor, que no, que estás soltero, pues, ¿cómo te has sentido al chile que digas tú? Así, así. Sí. Mira, bella, al chile como dices tú, pues obviamente queremos a alguien a nuestro lado siempre, ¿no? Para no sentirnos solos más ahorita, ¿no? Pero estoy tranquilo, estoy tranquilo. Digo, yo ya no pienso dar vuelta atrás con mi expareja, obviamente ya lo platicamos. ¿Cuánto tiene que se separar? Hace siete meses. Ay, tiene bien poquito. Duramos cinco años, bella. Pero ya había visto, o sea, ya había habido ciertos problemitas, no era de que todo muy bien. Y todo siempre fue basada a celos. Entonces, cuando hago la primera entrevista con este chavo, que me empiezan a llover mensajes de vatos, pues él se imaginaba que yo hablaba con él, con los vatos de temas así, ¿no? Tú date ahorita que vas a ser famoso. Ya sé, no, no, no. Pero no, ya no me gustó, el reclamo. Como él trabajaba en un hospital, trabaja en un hospital, ya no era de que llegaba y cómo estás. A ver el celular. ¿Y quién es este? ¿Sabes de qué? Ya me tienes hasta la... O sea, ya. Tú le dijiste. Sí, ya no aguanté. En vez de que me preguntes cómo estoy y todo, llegas, me pides el celular y me sacas pendejadas que, o sea, ya no estaba chido, la verdad. Es que te voy a decir algo, y te voy a dar este consejo. Ojalá que cuando tengas tu podcast y más adelante todos los proyectos que me contaste, no te agarras a alguien en la misma, en la misma modalidad que uno. Por ejemplo, si te vas a dedicar a las redes sociales, no. La red también es súper diferente a ti, porque cuando te agarras a alguien igual que tú, sabe, sabe lo que pasa ahí, pues, ¿me entiendes? Y este lucro, créeme que es muy envidiado. O sea, siempre va a una realidad entre parejas. claro. Te lo digo por experiencia, pues, es mejor que tú digas, no, pues me agarro un jalecillo un sábado, un lunes, así, la neta, hasta que llegues a un proyecto donde digas tú, ya cumplí esto, para la persona que le quieres cumplir, ya cumplí esto para mí, y así, solito va a llegar el amor. Cuando uno tiene, todo está estabilizado, el dinero, uno, muchas cosas, va a llegar solito, el amor llega a la puerta. Y de hecho, como hago en vivos todos los días, hay personas que, vatos, o sea, chavos que me escriben, y que me quieren invitar a comer, y que acá, yo siempre les digo, mira, tengo la nariz rota, me faltan cuatro dientes, tengo una cicatriz. Yo les digo a ellos así, para que, si sí me explico. Ay, tan guapo que está. Hubo unos que bloqueé, veía, por tantos comentarios ya, de que todas las días, en la mañana fotos. Dile, dile, depósitame, te va a dejar de hablar. Cálmate, que así le dije a uno. Y depositó. Sí. Ay, no, yo quiero ser accent, no se vale. Es más, y te voy a mostrar la foto. Bueno, está apagado. Sí, a mí me sacó de onda, veía. ¿Qué es? Samsung, iPhone. Exacto, no, Samsung. Ay, no tengo entrada. ¿Para qué? No, sí tengo pila, pero yo la pagué para los ruidos. ok. Yo ahorita te muestro la foto de él. Muy bien. Me puso mil pesos para que le mandara una foto sin máscara. Ah, no, la chingada, que te pagué más. Ahí te va, yo con la necesidad que tenía en ese momento, en ese momento yo no tenía insulina. Y me dice este vato, si me mandas una foto sin máscara, te deposito mil pesos. Y luego le digo, a ver, ponme los mil pesos. Me los deposito. Y pues yo tuve que cumplirle, pero de esas de las que la mandas un segundo y va. Te quiero mostrar la foto, nada más para que veas que digo, güey, qué pedo con este vato. Mil pesos. Mil pesos. Imagínense. Y ahí tú no quisieras un depósito de mil pesos. No, este se agarra para mantener. Dale un consejo tú, Axel. Deja tú. ¿Quién? Sí, le doy varios. Yo soy bueno con los chavos. este morro andaba con una morra de Costa Rica. Ya lo quemé en todos los podcasts. Van a decir mis amores, ya deja ese morro, pobrecito, pero es que neta, esa cabeza de cacahuate tú. De Costa Rica andabas con una morra. Es cuando te enamoras, neta. No, pero le daba todo y se endeudó. Todavía debe 40 mil pesos más. No, entonces estás bien mal. Estás bien pendejo. No, entonces sí estás bien mal. Mira él. No, está guapo. Se parece al hermano de Juan Dios Pantoja. Él. Es el que anda como que más, más pegado. Pero bueno, o sea, son cosas que. Tú date. Está guapo. Está guapo, pero ahorita no, la neta no, no. Yo sí me lo daría. ¿Sabes cuándo yo voy a tener así como que la, de que a ver, a estos que me hablan, déjamecito a este o este. Ya cuando haya operado a mi mamá, que ya no tenga compromisos y que haces todo bien, ahí sí ya me voy a buscar una relación. ¿Sabes qué? Yo pienso así. Uno piensa así. Sí. Que primero los compromisos y ya después los palenques. Sí. Así vulgarmente. Es lo que es. sí. La neta. Sí, porque ahorita el enrollarte sí no está chido. Y el jugar con las personas tampoco. Y a mí no me gusta el jugar con las personas. Yo mejor les digo el chile como este. Mejor cálmame. Tengo siete meses. Dame tiempo. Si me quieres conocer, dame tiempo. Porque según se enamoró con la foto que le mandé. Pues sí, estás guapo. De verdad. Pero yo lo hago. Con la santa amiga, eh, quiero un hijo tuyo. Yo lo hago con muchísimo. Yo también diría la bella. La neta que lo hago con muchísimo gusto. O sea, vaya, no lo hago con otras intenciones. Y también les hablo al chicle. O sea, así como he bloqueado muchos, se van en ese canal, bella. O sea, cuando les platicas que eres gay o así, piensan ellos que, que estás así como que a la disposición de cuando quieras algo. No sé. Y no, no es así. Lo confunden mucho. Es que ven como la preferencia sexual de uno como una libertinaje de más. Yo que soy bisexual, la neta, la gente las morras más. Piensan que los hombres me mandan mensajes y son más morras. O sea, me dicen, hey, qué onda, qué es, vamos a comer. Tengo este carro, te lo puedo prestar. Y así les digo, a ver, dámelo. A ver. También les digo las morras. Así pasa. Es que hay que ser listas en esta vida. Bueno, Axel, ya para cerrar. No quieres agregar algo al final que te digas, esto se me olvidó, esto no se me olvidó. Pues mira, la verdad, yo como te dije hace rato, me he estado dedicando a darle pláticas a los chavos, tanto conferencias virtuales o personales, la próxima semana. Mañana vamos, no, el sábado, hoy que es jueves, el sábado voy a Matamoros. Ok. A firmar un contrato que la directora quiere que vaya a su casa como que a conocerme, es más ese rollo, pero como son 10 escuelas, o sea, yo voy, no me importa que me conozca, así me explico, yo voy a firmar y agarrar lana. ¿Y vas en personaje de Axel o vas en el tuyo? No, no, así. Así. Así, sí, 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 desde que me estoy bajando del carro, así, sí, porque es como yo le dije a una maestra que me, es que ¿por qué eres tan sangrón? Le dije, no, es que una foto ahorita mía puede valer 50 centavos y en medio año puede valer miles. Le dije, la neta, tengo que cuidarme esto, le digo, por los proyectos que tengo y así me lo dijeron a cabo con lo de, con lo que voy a firmar, una foto tuya sin máscara, olvídate del contrato. Entonces tengo que cuidarme de muchas maneras. Claro, vas a ver que todo te va a salir muy bien. Ahí vamos, poquito, poquito, igual a la gente de por acá, si tienen algún hijo que esté en broncas de drogadicciones, en depresiones, con muchísimo gusto, ahí están mis redes sociales, yo no cobro por esto, yo me pongo a platicar con ellos todos los días, más me desvelo en las noches, bella, porque es cuando más me hablan los chavos que están en depresión o que están en abstinencia, es que me duele la cabeza, es que aguántate, no consumas, aguántate. ¿Tú consumiste hace algún momento? No, bella, nunca tuve esa necesidad de consumir, consumí cigarro como tres meses y eso para bajar la ansiedad, pero cigarro del de la tienda. Ok. Y no, la neta, se te manchan bien gachos los dientes, los pulmones se te madrean y no ganas nada, es pura ansiedad. La verdad, sí. La neta, no, yo me tuve que poner a estudiar un chingo de cosas de, por ejemplo, del cristal, de la cocaína, de los efectos, yo no sabía nada de eso, pero para hacer este proyecto me tuve que poner a estudiar junto con mi camarada, decirle Repower, que también le mando un saludo, él me estuvo chingue y chingue, y de que, wey, esto y esto, para las conferencias, para las conferencias, sí. Pues qué bonito que vas a tener muchos proyectos por delante, y esperemos tener una segunda parte de ti. Cuando gustes, bella. Porque vas a ver que la gente va a estar, segunda parte, segunda parte, segunda parte, les encanta todo este rollo. Cuando gustes, mira, ya, ya sé el caminito, ya más o menos sé por dónde llegas. Nos vamos a cambiar pronto. Ah, se van a cambiar. Sí, pero te voy a invitar al nuevo hogar también para que, para que lo, ¿cómo se dice producción? Inaugures. Para lo inauguración. Oye, déjame te digo que los del cuarto incómodo me invitaron para su segundo año de, de podcast. Algo así, en un estudio nuevo, y les está yendo con Madrid. Qué padre. Me manda un saludo los del cuarto incómodo, la neta, tienen un estudio. Bien perro. Pero creo que lo rentan, porque ese día que me invitaron a mí, estaban negociando ellos, estaban firmando contratos para el estudio y todo, y les funcionó muy bien mi primera entrevista. Próximamente, próximamente es el plan de bella también, hacer ahí unos proyectitos que traigo ahí. Qué bueno, porque si tienes buena imagen y buena para muchas cosas. A veces se me traba la lengua, pero sí le echamos ganas. Es que yo tengo un defecto en mi quijada. La gente no sabe eso, piensa que me metí sustancias y la madre, pero yo nací así, con la quijada hacia atrás, y tuve que colocarme un paladar y todo eso. Entonces, pues ese es uno de los caminos que quiero hacerme yo. ¿Y en televisión a ti nunca te ha gustado trabajar? No, ya trabajé en la televisión. ¿Pero no te gusta? Sí, sí me animo. Porque quiero que sepas que si le mando una foto tuya a Roger, va a creer que te... Roger es el productor de show de Chavana. Ah, le doy todo. Y yo lo tengo. Y le dije que venía contigo. Ajá. Porque me citó el lunes a su programa. Le dije, el fin de semana voy a Culiacán a ver a ella. No mames, le digo, sí, quiero una foto de ella. La voy a mandar, va a saber. Ay, qué lindo. Porque no creía, no creía, te la voy a mandar, va a saber. ya me conoce. Qué chulada. Es que bendición. Ay, en Monterrey sí te ves, o sea, sí te oyes, sí te... guau, pues también qué bendición. Muchísimas gracias a la gente de Monterrey también. Pues ya tuvimos a la Madeline. La Madeline. Tú ya la viste, la muchacha que canta. Salió en un programa. Así es. Y mucho chimesito por ahí, pero... ¿Vino con máscara o no? No, vino sin máscara. Bien bonita. Está hermosa Madeline, sí, sí, sí. Guau, tiene un cuerpo y una cutis hermoso. Sí. Bueno. Ya no salió ahí, pero sí está. Sí. Mi Axel, ¿cuáles son tus redes sociales? Estoy en todas las redes sociales como el reo Axel, o como Axel Reo, porque me las hizo mi hermano, yo estaba bien guay para esto de redes sociales, la verdad. Y... Pero ahí yo contesto todo, veía. Todo, porque me tocó una situación, este... en Instagram de una muchacha de la Ciudad de México, que me mandó un mensaje que se quería suicidar, y a veces no crees, de tantas personas no crees. Entonces yo le pido su número, y le marco, y le escucho llorando. Y se escuchaba el pasero de carros, y todo. Y le digo, amiga, trae saldo. Bueno, te voy a hacer una videollamada, ¿por qué te quiere suicidar? Que porque la había dejado el novio por... Por su... Por el sobrepeso. Y que ya estaba a punto. Entonces cuando yo le... Cuando yo le hago la videollamada, si la veo, veía en la chingadera esa del puente, pero ya para aventarse. Ay, no. Amiga, tranquila, a ver, mira, vamos a platicar, estás bien hermosa, ¿y por qué te vas a matar por un vato? O sea, échale ganas tú. Total, logré hasta llegar a su casa, hablando por teléfono con ella y platico con ella todos los días en las noches. Le mando un saludo, no voy a decir su nombre, pero me dio un chingo de gusto que ya estés adelgazando sin drogas y sin un vato a un lado, porque ella sabe quién es, le dije que iba a venir. Es una de las con las que siempre hablo y le está echando ganas. Y yo le he dicho mil veces a ella, que te dé gusto a ti como te ves, no que le des gusto a alguien más. Así es. Quierete tú, o sea, no. Es cierto. Pero bueno, cada quien piense diferente. No, pues muchas gracias Axel por estar aquí. La verdad, tus palabras, pues a mí me abrió mucho la mente en muchas cuestiones que yo no pensaba que me iban a abrir. O sea, una de ellas, pues es valorar la vida. O sea, porque hay gente que estando afuera no la valora y está en depresión y tú que nos cuentas que fuiste reo de topo chico y entre muchas cosas más, pues uno aprende, aprende. Claro. Aprende de ti y vas a ver que vas a llegar muy grande. Muchísimas gracias. Y un consejo, no se claven en los problemas. El que tú pienses en los problemas no vas a solucionar nada ni el problema se va a ir de ahí y tú te estás haciendo daño tanto por dentro como de acá. Entonces, no se claven tanto en los problemas. La vida tiene que seguir y tarde o temprano ese problema va a fluir y mira, sin que tú te hagas daño física y mentalmente. Así es, los problemas están chiquitos y nosotros estamos grandotes. Hay que pensar en adelante, hay que pensar que la vida es bonita porque si no lo piensas así, pues mi amor, alimenta el cerebro, ponte a leer, hacer ejercicio, eso ayuda muchísimo. No consuman sustancias porque los va a caer peor. ¿Me entendiste, mi amor? Sí, ¿verdad? Bueno, ahí están las redes sociales de Axel para que lo sigan. A mi amor, está soltero, está soltero. Así es. Y yo también estoy soltera, así que síganme en mi Instagram, soy la Bella Ángel, TikTok, soy yonbajo la Bella Ángel y tu podcast por Spotify, Amazon, Bella Ángel Podcast. Nos vemos, mis amores, hágana tu aniquete digital, ya sabes cómo era. Te mando un besito, mandales un besito también, a ver. Un beso y un saludo enorme y gracias por la invitación, Bella, todo corazón. Muchísimas gracias. Y aquí estamos, Culiacán. Gracias. Bye, bye.